Hoy vamos a estar en OneBlock, un solo bloque, este mapa que tanto llevamos jugando Vamos a poner ya por aquí la cámara, ahí estoy yo Vamos ahí, bienvenidos chicos, bienvenidas chicas Bueno, tengo unos pelos que flipas Como siempre, yo tengo unos pelos que flipas de caca Vale chicos, os explico más o menos de lo que vamos a hacer hoy Os explico más o menos de lo que tenemos, de lo que no tenemos Y de lo que está pasando en nuestro solo, un solo bloque, vale Os explico, os explico He estado haciendo algunas cositas, tenemos un montón de cosas He estado arreglando todas las alas de cofres y poniendo, bueno, las cosas en plan bien puestas Ya veis que tengo un montonazo de pescado Tengo un montonazo de cosas ya por aquí Esto aún no está organizado porque esta parte falta aún por organizar Y aquí también tenemos algunas cositas organizadas He estado pescando, lo que no está escrito El problema que tenemos ahora mismo es que tenemos 8 de obsidiana Necesito 10 de obsidiana para irme al nether Quiero ir al nether porque sin el nether no podremos avanzar No podremos hacer casi absolutamente nada, vale chicos Lo que vamos a hacer hoy es vamos a intentar llegar al nivel 10 ¿Qué pasa en el nivel 10? Que nos dan obsidiana, según he estado mirando más o menos Nos deberían de dar obsidiana Aquí tenemos, no, aquí no, ¿dónde era? Aquí, obsidiana, 8 de obsidiana No sé si seremos capaces de conseguir 2 más de obsidiana Así que vamos a intentarlo, vamos a intentarlo con todas nuestras fuerzas Debemos de minar mucho el bloque Porque hay que avanzar, o sea, quiero ya casi que terminar con el bloque Depende de vosotros si queréis que terminemos la serie O no queréis que terminemos la serie de un solo bloque Cuando terminemos de picar el bloque entero Es decir, el bloque tiene un límite Según yo tengo entendido es que cuando lleguemos aquí El bloque termina Depende de vuestro apoyo de que terminemos o no la serie ¿Vale? A ver Y pum, a ver chicos, os explico Podemos intentar uno de los zombies Que esté aquí convertido en aldeano Tenerle una ponción y darle una manzana de oro Y conseguir así, por así decirlo, un aldeano Es muy complicado de hacerlo, sí Pero es la única posibilidad que tenemos ahora mismo De conseguir un obsidiano, iba a decir Un aldeano de la nada Así que esa es la única manera que ahora mismo veo De conseguir nosotros un aldeano O sea, lo que yo estoy esperando ahora mismo Es que de alguna forma Picando el bloque Uno de los bloques que nos salgan ahora Sea de obsidiana exactamente Que es lo que necesitamos Si hacemos eso, nos hemos coronado básicamente Tendremos ya para ir al nether Vamos a hacer trampas y vamos a ir al nether Cuando el creador ha dicho al principio del juego Que no vayamos al nether porque está prohibido ¡Ostras! ¿Qué? Eh, chicos Oficialmente Un aplauso Por nuestra primer Por nuestro primer Pico picado Del todo A ver, necesito hacerme un pico más, amigos Un aplauso Un aplauso por ese picato, máquina Ese picato Hacemos un pico de diamante Otra vez Tenemos otro pico de diamante, chicos Ya estaría Veremos a ver Qué pasará Cuando lleguemos aquí al final O sea, llevamos 5700 Bloques, literalmente Quiero ver Qué podemos recibir Hierro ¡Uy! ¡Obsidiana! 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 ¡Uno más! ¡Uno más de obsidiana, chicos! ¡Lo tenemos! ¡Eh! Obsidiana, obsidiana, obsidiana Ok Tenemos uno de obsidiana ya, chicos Nos falta el otro Y ya estaría Avanzamos de nivel Avanzamos nivel 10, amigos Avanzamos nivel 10, chicos Algunos centímetros más tarde Ok Tenemos la actualización del Nether Endstone Pink Terracota Purple Terracota ¿Vale? Purple Block Pilar Block Ok Y aquí nuevos ítems Esto del dragón Y Enderman Enderbyte Y Shulker Los Shulker No podrían venir bien, ¿eh? Vale, pues Se supone que esta es la última fase Antes de la fase número 11 Que es cuando aparecerá El este del End, creo Vale Si le tiro con esto ¡Uh! ¿Viene por mí? Ay, no, no viene por mí Vale Lo quiero matar A ver, amigo Si tiro otra ¿Qué? Se asustó Se asustó Viene por mí Viene por mí Viene por mí Viene por mí Ostras, que me mata 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 Ah, me mató Me cago en todo 65 niveles, amigos Bueno, los niveles realmente me dan bastante igual No os voy a mentir Los niveles me dan bastante igual En Skyblock En Oneblock Porque tenemos la granja de experiencia Pero No quería perder mis cositas A ver Aquí Aquí hay un marquito Estoy creando O sea, literalmente estoy creando Hierro con pepitas de hierro Quemando en plan Cosas que me voy recibiendo En plan Esto Lo que voy recibiendo Lo voy quemando Para obtener pepitas de hierro Y hacer hierro Ahí está hierro Dos de hierro Tres de hierro Bueno, bueno Cuatro de hierro Cinco de hierro Seis de hierro Siete de hierro Ocho de hierro Uy Ya iba a ser demasiado, ¿no? Ojalá me den uno Uno, por favor, de obsidiana Y ya estoy más que contento ¿De cómo? Sí que hace falta ¿Qué suena? No Hay un shulker abajo, amigos Ostras A ver cómo me deshago yo de él Vamos, obsidiana Vamos, obsidiana Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Obsidiana Está aquí Otro de obsidiana, chaval Lo tenemos Los diez de obsidiana, chicos GG Lo tenemos Podemos hacer el portal Al end O sea, al nether Al nether Al nether Al nether Vale, a ver Lo hacemos aquí En plan Tiro para allá Un poco la tira Ahí va Ostras, espérate Espérate Voy a dejar esto aquí No me fío de No me fío ni de mi sombra Ahora mismo A ver, amigo ¿Qué vendes? Hielo azul No vendes muchas cosas, eh El hielo azul El hielo azul te lo puedes quedar, amigo Ahí he perdido el hacha Por lo que estoy viendo, ¿no? He perdido el hacha Oye, vamos a hacer la tira para allá Podemos ir al nether Podemos conseguir lava Podemos conseguir mucha piedra Podemos conseguir mazo Cosas Podemos conseguir Me ahogo Podemos conseguir un montón de ítems O sea, ahora mismo Podemos avanzar muchísimo En nuestro one block Dime que cuando vayamos allí al nether Hay cosas en el nether O sea, hay algo Y ahora ponemos vayas por los lados Y así no me puedo caer Aquí, yendo para allá Aquí justo tenemos Es ¿Cómo es el portal? El portal es de dos o de tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Espérate Tres por cuatro son dieciséis No, 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 no Tiene que ser de dos Vale, vale, vale Entonces no va a salir mal No va a salir mal hacerlo aquí Porque el camino es de tres No me gusta por lo tanto Lo que podemos hacer es Quitar estos de aquí Y tirar una tira para allá Podría ser una salida O O vamos a hacer otra cosa Más inteligente Más rápida Ya que esto es de dos Y esto se va a quedar de dos Hacemos un portal para acá Buah, estoy muy ansioso De ver cómo es el nether aquí Será el normal Yo creo que va a ser el nether normal Eh, chicos Hay que poner dos aquí en el suelo Uno Y dos Vale, ahora es Vale, para rellenar uno Para rellenar dos Uno 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 Tres Tres Vale Y ahora es uno Y ahora es uno por encima Entonces yo hago Hago pum Taf 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 Vale Tengo flint Tengo que tener flint Hacemos un menchero Y prendemos el portal Si no tenemos flint Tenemos grava por ahí En algún sitio Vamos a buscar grava Y vamos a buscar Eh, el hierro Bueno, el hierro Si que sé dónde está Igualmente la parte de La parte del portal Lo seguiremos mejorando Y tal Porque no me No me acaba de gustar de todo Vamos a construir Una pequeña plataforma detrás Muy pequeñita Tampoco muy grande Hacemos algo así En plan Taf Taf Y ya lo iremos expandiendo Esto de alguna forma Así para que no me caiga ¿Entendéis? Ahí está Así Está bien Por ahora está bien Ok, chicos ¿Están listos? ¿Están preparados? Para ver Qué es lo que pasará En el nether De este one block Encendemos portal Chan, 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 chan Chan, chan, chan Chan, chan, chan Chan, chan, chan Ay, tengo miedo Cargando terreno Oh, es el normal Es el nether normal, amigos Lo tenemos Estamos en el nether Por fin Después de tanto tiempo Hemos podido entrar al nether Mucha gente va a decir Has hecho trampas, amigos Sí He hecho trampas No se podía entrar al nether Y nosotros Entramos al nether Tenía miedo De aparecer en algún sitio Que no pudiese andar O lo que sea ¿Sabes? Eso sería catastrófico Estamos en un sitio Bueno del nether Estamos en un sitio Muy bueno del nether, chicos Mira que sí es bueno Que hay una granja De estos De una fortaleza Aquí al lado Vale, vamos a volver Un segundo Vale Está perfecto Está perfectísimo Está perfectísimo Está perfectísimo Está funcionando muy bien Matamos A todos los pichillos Que hay por aquí Ostras, me está Hasta lagueando Fíjate Fíjate de las de cosas Que se han tirado al suelo Que me está hasta lagueando Vale Un arco de poder 1 Ni tan mal Vale A ver ¿Qué más hay por aquí? Una armadura Bueno Se está lagueando por mucha experiencia En el suelo, eh Fíjate, nivel 15 ya Vamos a soltar aquí El agua Vamos a ir al nether Vamos a conseguir lava Por fin Después de tanto tiempo Después de haber perdido El cubo de lava Que nos desgalaron Uuuu Bueno Estoy muy feliz De que tenga por fin El nether aquí Deberíamos de bajar por aquí De alguna forma Esta sería una buena solución De bajada Vale Y además creo que Aquí hay lava Justo la lava que yo necesito Sí Lava En mi mano Tengo uno de lava Tu 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 Vamos chaval Uno de lava Además tenemos grava infinita Chicos Grava infinita Grava infinita Eso quiere decir Que tenemos Césped infinito Realmente A ver Móvete amigo Ojalá Ojalá tuviese aquí Ahora mismo La versión nueva Tío Vosotros sabéis que Con la versión nueva Que es la 1 16 O algo así Podría haber tradeado Con los bichos Y me podrían dar hierro Y ahí sí que sería Una chetada Que flipas Tenemos que hacer Tenemos que hacerlo Tenemos que hacerlo Además lo vamos a hacer aquí Mira justo el sitio perfecto El sitio perfecto amigos Ok Lo vamos a hacer aquí Con esto Lo tenemos que hacer con esto Ya no podemos seguir Vamos a hacer chicos El generador De De bloques de cobblestone Uy Tengo el barquito Vale Vamos a cargarnos A este ratón suelo Creo que tengo el barquito por aquí Aquí está el barquito Ahí está Ole Me da una Esta Una Para aquí 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 Para seguir básicamente El mismo caminito No quiero cambiar Ok Tenemos un centro Que sería este ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Vamos a hacer uno más grande Por los lados Y hacemos ¿Vale? Aquí Va a bajar el agua Por ahí va a bajar el agua Por aquí vamos a poner la lava La lava va a bajar hasta aquí Con el agua 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 ¿Funcionará? Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo con piedra por ahora Esto va a ser así Esto va a ser así Ok Aquí pongo el agua El agua va a bajar aquí Entonces El agua no avanza Hacia la lava Igualmente podríamos intentar Hacer así A ver Yo pongo ahora Esto aquí Ok Si hago así ¿Qué ahora hago? ¡Pum! ¡Uuuh! ¡Me cago en! Ya sabía yo que iba a salir mal Con uno más para atrás Lo tenemos ¡Ostras! No, 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 amigo ¿Vale? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Uf, uf Es que está muy a tomar por saco, eh Es el problema ¿Le doy? ¡Ay! ¡No, no, 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 no! Voy a comer Vale, dame No Me muero Me muero Me muero ¡Uuh! Esperad, amigos, esperad, amigos Un segundo Dale Dale Pero ¿por qué no? ¿Por qué rebota mal? ¡Vale, por fin! Además tenemos la pepita Uf Uf, uf Pensaba que iba a morir, eh Os lo digo en serio Vamos a bajar lentamente por aquí hasta la lava Ahí está Lava Para mí Lava que te lava ¿Te imaginas que me caigo en ese agujero? Vamos a hacer el generador de cobblestone bien ahora Vale, vamos a ver Rompemos por aquí Pum Vale, es como yo pensaba al principio Que iba a ser esta, esta granja Entonces se debería de generar aquí Se debería de generar Lo que viene siendo la lava, ¿no? O sea, la lava no El bloque de esto, ¿no? Ahí está ¿Vale? Entonces si yo pico Se me genera más Bueno A ver Es una solución, ¿no? ¿Está bien? Tenemos un generador de cobblestone básicamente Al día siguiente Voy a quitar esta antorcha de aquí un momento Para poder subir aquí Ok, vamos a seguir poniendo La broma es que me mola bastante, eh Entonces Ahora sería Poner esto así Y hacer así Podría ser Podría estar guapo Hacer como una Cúpula No Una cúpula Bueno, no Una cúpula es como hacer Una pirámide Una pirámide de hojas Vale, ya sé cómo hacerlo Lo hacemos dos filas Y después hacemos una fantasía Ya veréis la fantasía Guapo, guapo va a ser, eh Fijaos Hacer en plan tiras así Y de estas tiras Van a estar cayéndose Van a estar colgando Lianas, ¿no? Sí, se llaman lianas Creo que son lianas, eh Y yo creo que podría quedar muy epicardo, eh Enredaderas, eso Enredaderas Enredaderas Gracias, gracias, chicos ¡Os te cueme! ¡Os te cueme a todos! ¡Vamos! ¿Viste? Así sí Así se queda simétrico Vamos a ir a por las enrederas ¡Ay, mira! Tengo cuatro De cuatro enrederas Conseguimos más enredaderas Y ya estaría A ver así Vale ¿No le puedo crecer? No Vale, pues tenemos que esperar A que crezcan Para cortarlas Y recibir más Está muy guapa, eh, Alan Está muy guapa ahora O sea, el área Se siente como Bueno, sé Me siento En la naturaleza ahora Vamos a hacer una espada Venga, una espada De las tochas Ahí está Espadote A ver qué nos dan estos Ok Patatas ¿He visto hierro por ahí? Hierro, ok Vale, vamos a dejar Estas cosas aquí Que si no Nivel 28 ya, eh Fíjate Lo rápido Que hemos conseguido Nivel 28 Pues chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Ya sabéis que estos vídeos Los hacemos en los directos De Facebook Que están en la descripción Al igual que está Nuestro Instagram Nuestras páginas De Facebook Y todas esas cositas Así que ya sabéis Reventad el botón Y suscribíos Suscribíos al canal Y mis amigos Está en la descripción también Y hasta el próximo vídeo ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!